Hola, mi nombre es Ana Cristina Jaramillo, quiero contarles mis procesos de sanación que realicé con Natalia Garzón, pues ella fue quien hizo la iniciación para reconfigurar mi ser, para entrar a las profundidades de mi subconsciente y sacar a la luz aquellas sombras y arquetipos que no había podido encontrar en el transcurso de mi vida y sobre todo recibí la gran bendición de la medicina del cielo y la medicina de la tierra, pues al unir estas dos he podido empezar a vivir en coherencia con lo que soy y con el universo. Les mando un abrazo y un beso y una recomendación, que sus procesos de sanación los realicen con Natalia. ¡Chao!